La vida de Eugenio Derbez en Hollywood es muy agitada, pero eso no quita que por encima de todo priorice su trabajo como papá. Te voy a ser muy sincero, a raíz de que nació Itana me volví a enamorar de la paternidad, estoy enloquecido. Ya lo único que pienso es en llegar a mi casa, tengo que estudiar y tengo cosas muy importantes que hacer, pero cuando mi hija me dice, papi vamos a jugar, no puedo con eso, me dejo todo y me voy a jugar con ella. Entonces sí me enamoré de la paternidad y sí me aventaré otro hijo. Pues por poco y se muerde la lengua nuestro querido Eugenio, pues al parecer ni enterado estaba de la noticia que le tenía su esposa Alessandra al postear en sus redes sociales que venía un nuevo integrante a la familia. Pero no sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de qué se trata, pero bebé no es. ¿O qué? Porque... pues no, 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 por muchas razones, bebé no creo que sea. Aparte porque no he tenido tiempo, así es que más le vale que no esté embarazada. Le mandé un mensaje a mi mujer diciéndole, ¿de qué se trata la cosa esta de que viene alguien en camino? Porque se lo acabo de preguntar hace 10 minutos. Me mandó una respuesta de audio, entonces no la puedo poner en vivo porque no debe ser algo que no pueda yo decir. Pero no sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de qué se trata, pero bebé no es. Y como acaba de regresar de Rusia, había que preguntarle cómo le fue por tierras mundialistas. Yo me divertí, que fue lo que... yo fui al mundial a divertirme con mi hijo. Hace mucho que no viajaba con mi hijo, así es que nos las pasamos increíble. Y pues ahí están las cápsulas. Hice muchas diabludas, tonterías, pero valieron la pena. Obviamente hubo a quien no le gustaron estas bromitas y hasta lo criticaron. Yo siempre, y sobre todo en las redes sociales, nunca tienes contento a nadie. De verdad puedes... digo yo que ayudo a los animales, por ejemplo, ayudo a los perros. ¿Por qué llevas a los perros y no a los viejitos? Pues ayudo a todos los viejitos y a los perros. Pero nunca queda ahí en las redes sociales. Y hablando de perros, hoy, preséntanos a Fiona. Fiona, ven para acá. Te la mandan para que te cuide, para... está entrenada, a mí se me hace. Ven, gorda. Mira, ven. Ándale, que estamos al aire, vente. Ven. Mira nada más con quién viene. Viene porque anda con... Pero ahorita llega, ¿eh? Más o menos va a llegar, en algún momento llega. Este, sí llegó. Saluda, gorda. Saluda, digo, hola, me llamo Fiona. Ella es Fiona y la manda a Alessandra para cuidar a Eugenio y ladrarle a cualquier otra mujer. Está entrenada para que no se acerque. Cuando ve a una mujer en minifalda, se le avienta las piernas.